Hola que tal amigos como estamos hoy un nuevo día de informaciones y review en este caso clemente y regresará a la tercera temporada de the walking dead en este caso como ya lo había dicho anteriormente en un vídeo pasado no tiene fecha de lanzamiento pero en este caso creo que es una buena noticia para la saga un secreto a voces era lo que se esperaba que clementine estuviera en the walking dead de tercera temporada pero en este caso ya se confirma con declaraciones de robert kirman creador del universo de the walking dead que ha realizado un portal americano en ign con el motivo del reciente lanzamiento en el mundo de videojuegos de the walking dead y que bueno en este caso están haciendo the walking dead mission se está comparando mucho el los de walking dead de lee clementa en esa parte con los nuevos de millón ya que esto es como que le están haciendo la competencia no son de es de la misma desarrolladora pero son varios otros autores no en este caso the walking dead mission no no lo he visto no me ha llamado la atención pero me ha gustado mucho la serie original de the walking dead para para consola en este caso ya que clementine estuvo en la primera y la segunda obviamente que tenía que estar a la tercera ha sido un personaje con el que muchos se complementa y bueno creo que me agrada esta situación respecto a la esperada tercera temporada kirman confirma que es algo muy emocionante para él según su propia palabra es la tercera temporada se acercará mucho al punto en que estamos en el cómic el comienzo fue un salto temporal hace algunas entregas por lo que podríamos esperar también un salto temporal de aproximadamente dos años de cara a la tercera temporada podemos ver a clementa y un poco más grande no creo que tiene como nueve años o algo así no me recuerdo muy bien la historia tendrá mucha más referencia del cómic original que en las temporadas anteriores y cumple lo que kirman declara en este caso en la tercera temporada no tiene fecha por no tiene fecha de lanzamiento pero ella imagino que será presentar el 3 o algo así para ver los avances pero el lanzamiento todavía que vendrá para este año en este caso mientras tanto ya se puede verla los nuevos capítulos de the walking dead mission que ya saben que viene por parte y los sueltan así tipo el hitman pero es algo que me gusta mucho tuve gracias a dios la oportunidad de jugar the walking dead 1 tengo quien de un juego muy épico ahora bueno ya todo el mundo lo puede jugar en smartphone el the walking dead 2 no tuve el tiempo de verlo completo de jugarlo porque solamente lo conseguí en inglés y bueno creo que me tendré que empapar un poquito viendo gameplay en youtube sobre the walking dead parte 2 para ver si tengo la oportunidad de jugar el la tercera temporada bueno chicos en este caso es la final de este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartirlo para que más personas puedan ver mis vídeos sigan mis redes sociales like en facebook sigan en twitter para que 1